¿Cómo sobrevivir en un naufragio? Marineros... Haciendo simulacros en un naufragio. Haciendo simulacros. En el último simulacro se ahogaron 77. Bueno, lo primero que hay que hacer es informarse. Bueno, sí, claro. Informarse de cómo se hunde un barco. Acá el primer dato que dan es que generalmente el agua ingresa primero por el lugar más bajo del barco. ¡Ah! Yo pensé que era cuando llovía mucho. Por la lluvia era. Te agarraba un aguacero y se hundía el barco. No es así. Hay acá consejos interesantísimos sobre previsión. Primero, primero. Bueno, hay un sentido de etiqueta, ¿no? ¿Hay etiqueta en una situación así? ¿Usted, por ejemplo, espera ver a las mujeres y niños salir primero después de los hombres? Sí. Y sí. Toca la orquesta, ¿es verdad? La orquesta tiene la obligación de seguir tocando, incluso abajo del agua. No, no se puede abajo del agua. Hay tipos que tocan la corneta. A mí me contó Guilespi que a él le tocó un naufragio. Había sido contratado por un crucero a las Bahamas y él tocaba la trompeta y siguió tocando 10 metros abajo del agua. El tipo seguía tocando hasta que vino un tipo de arriba y dice, muchachos, ya está. No, no, no. Y ahí recién se agarró a un madero. Respecto de esto, lo primero que hay que hacer es estar atento a las señales de naufragio. Porque uno no se da cuenta al principio, ¿eh? No, te tienen que decir el capitán o los tripulantes, tienen que avisar, no sé yo de qué manera. Y nos están confundiendo, pueden decir. No, pero hay, en el mar es todo código, son, se prende una lámpara, toca, toca, ¿cómo se llama? ¿Qué quiere decir eso? No sé, pero yo por las dudas me tiro al agua. No, no. Claro, eso es lo malo. Uno no sabe. Esa es la señal de zarpado. A ver si es la señal de zarpar, de mata y venga. Sí, no, esa es la señal. Bueno, en media hora serviremos el almuerzo o nos estamos hundiendo, salve a ese quien pueda. No sé. No, bueno, por eso. O sea, ni bien sube al barco, le dice al que toca la corneta. No, Aguilespia, al que toca el... No. ¿Cuál es la señal del nos estamos hundiendo? Bueno, sepa qué son. Siete toques cortos y uno largo. No, eh... No, sí, eso. Claro, corre el riesgo de que cuando toquen el último, ya se hundió el barco. Claro, además hay señales parecidas, por ejemplo, la escena está lista, son seis toques y uno largo. Claro, usted oye el tren y ya sale corriendo. Claro, ese... Las mujeres y los niños primero, dice usted, y se agarra un bote para usted solo. Es un problema. O el tipo que da la señal tiene el pulso de tiembla. Claro, no, no. Yo creo que mejor es... No ponen banderas para todos los marineros, veo que ponen banderas que significan una cosa. Sí, pero uno no está todo el tiempo mirando la bandera. Por ahí usted está durmiendo en su camarote. Se fueron todos y usted ve entrar el agua y dice, ¿qué estará pasando? Acá dice... Mar dudoso. Colócate el dispositivo de flotación personal, el PFID. Salvavidas. Es el salvavidas. Sí, dispositivo de flotación personal. Si tenés tiempo de agarrar cualquier otro artículo de supervivencia adicional, hazlo. ¿A qué le llaman artículo de supervivencia adicional? Agarre lo que sea. Acá me... Uy, mirá lo que me encontré. Un artículo de supervivencia adicional. Yo no lo suelto. Pero eso es un pan. Si tenés tiempo, macho, colocate tu equipo a prueba de agua, como por ejemplo, un protector de cabeza, chaqueta y guantes. Si hay un traje de supervivencia disponible, y el tiempo te lo permite, colocátelo. Ten en cuenta que aunque los trajes de supervivencia incrementan tus probabilidades de sobrevivir en agua fría, no los proveen en barco de pasajeros. Buenas tardes. Y entonces... Lamentablemente no somos... Pero no está incluido esto. 1.500 pasajeros. Sí. Tenemos 5 trajes. Bueno, pero no lo pensaron antes. No se lo vamos a dar justo a usted. Pero nos estamos hundiendo. Nos estamos hundiendo. Somos un montón acá para usar los trajes. Bueno, lamentablemente no podemos. Acá, mantente calmado y no entres en pánico. Es el mismo consejo que me dieron el otro día cuando me quedé encerrado en el ascensor. Para todo le digo. Para todo te dice que te mantengas en calma, ¿no? Para reservar una mesa en un restaurante y te mantengas en calma. En vez de salir corriendo, no, mantén la calma. Mantén la calma. Mantén la calma, sale el tiempo y te encaja una patada. ¿Qué es esto? A la defensa de Boca también dice, mantén la calma. Mantén la calma, sí. Bueno, atención, ¿eh? Dice, no uses el ascensor. ¿Hay ascensor acá? Yo no sabía que había ascensor. Porque esos cruceros que son de muchos pisos, tienen ascensor. Acá dice que es porque todos los artículos que funcionan eléctricamente deben evitarse. No es por eso. El barco se pone de costado, ya no es ascensor. Claro, queda... Es un subte. Claro. Si se da vuelta, te subís al ascensor, marcás el piso de arriba y te vas para abajo. Qué mala suerte. Y cuando el barco se da vuelta, buenas tardes, por ejemplo, el Posidón, se da vuelta, entonces vos tomás el ascensor, pero si querés ir arriba, apretás planta baja. Y sube. Qué extraordinario, ¿eh? Vamos a ver, ¿con qué fuerza lo hace? No, no tengo la menor idea. Ten cuidado de no ser golpeado por objetos grandes que están flotando. Busca un bote salvavidas. Si no hay bote salvavidas, no hay bote salvavidas. Pero ¿cómo no va a haber bote salvavidas? Intenta buscar un salvavidas, por lo menos. No hay. Entonces busca algo que flote y lánzalo al agua. ¿Para qué? Si no me lanzo yo. No, usted se tira después. Ah, pero tú con él. Cualquier dispositivo de flotación es mejor que ninguno. Sí, en general, si no se quiere ahogar, sí. Claro. No hay muchas cosas que floten que uno pueda agarrar así de... Además el agua está fría. Eso es un problema. Si vas a saltar, siempre mira primero. Puede haber personas, fuego, hélices, piso abajo, ¿no? No se tira muy cerca del puerto tampoco. Cuando usted está ya en el bote salvavidas, ya llegó al bote salvavidas. Primero le voy a decir, hay cosas que usted tiene que llevar siempre. De ser posible, lleva contigo ya de antes del naufragio. Para el viaje, usted se va a hacer un crucero. Lleva contigo mucha comida, agua, mantas y una brújula. ¿Brújula? Siempre. Yo llevo comida en los bolsillos, en todos los bolsillos. Una manta, una manta y una brújula. Lleva un silbato. Ah, justo, un silbato no me habían dicho nada. Para tocar pito en medio de la niebla, por ejemplo. Te caes en el agua, ves que viene un bote recogiendo a los que están en el agua, entonces vos tranquilamente, tocas pito. Tocas pito que te amo. Bueno, pero si todos empezamos a tocar pito así... Ah, sí, no hay que hacerlo sonar en vano. Y bueno... Pero igual llevo un silbato a todas partes por eso. Lo primero que hago, un silbato. ¿Usted ahora tiene uno? Ahora tengo uno. ¿Por las dudas? Por las dudas. No digo que se hunda el barco, porque no estamos en un barco, pero por ahí me quedo encerrado en un rompero, ponele. ¿Qué hago? Y pasa uno por afuera del rompero y dice, hay uno que está tocando pito. Y entonces, los de adentro del rompero le grito, ¡soy yo! Y me sacan. En ese piso te puede llegar a salvar la vida. Que no te agarre un naufragio sin silbato. Bueno, sí. Y ya se busca, ¡ay, ¿dónde habré puesto el pito? Pero grita. No hay muchas situaciones. No, pero el silbato es penetrante, se escucha a 500 metros. Pero para llevarlo... Grita, grita y nadie lo escucha, señor. Para llevarlo siempre encima, no hay tantas situaciones en las que uno puede usar el pito. Si va a bengala, una bengala, sí, para festejar. No, bengala es para... Por ahí vienen a socorrerlo, ¡bien! Dice, prende una bengala. Da señales, señor. Para eso es, ¿no? No, da señales en la noche. ¿Para quién? ¿Quién va a ver en medio del océano? Otro barco que está... Tipo caminando, ¡ah, qué justo! Y bueno, sí, hay otros barcos. Otro barco hundiéndose. Usted no lo ve, pero hay otros barcos. Y hay tipos que están mirando con larga vista. Para ver si ven mujeres desnudas. No, mira, al firmamento. Y entonces, si usted ve una bengala que se eleva, dice, ¡ah, mirá, ya se está unido! Acá dice, hay que llevar una pistola de... Ah, una pistola también hay que llevar, sí, señor. No, pero es la pistola... Por ahí a algunos se le hacen loco, ¿viste? Ya, estás ahí que te vas a subir un bote de salvavidas y dice, vos no sé qué, no sé qué. Sí, señor. Que te quemo, le decís. Cuidado que además los botes son inflables, a ver si se le dispara algo, se pincha el bote. No sé si son inflables. Los botes de salvavidas no son inflables. ¿Nunca los vio? Sí, pero... Se está inflando el bote, se está hundiendo el bote. Más cuando uno tiene miedo, viste que tiene poco aire. No. Entiendo, hiperventilación del jabón que tenés. Y de inflar el bote te quedás así, a la tercera soplada te quedás seco. Pero ya están inflados de antes. Entonces, ¿para qué son inflables? Es el gomón. No son inflables, ya están inflados de antes, señor. Después los pliegan cuando llegan al... Ah, sí, a la isla desierta y dicen, un momento, muchachos. Antes de meternos tierra adentro, a ver si pescamos algo para... Vamos a doblar el bote. ¿Qué van a decir cuando lo encuentren así? En el puerto, señor. ¿A nosotros cuando...? Ah, en el puerto, sí. ¿Por qué vamos a ir a una isla desierta? Vamos directamente, seguimos a Buenos Aires. Hay que tomar decisiones rápidamente cuando uno tiene un naufragio. Sí, 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 sí. Sí, no, me tiro, no me tiro, no me quiere mucho, poquito, nada, no. No, no es bueno atarse el uno al otro, no atarse... Ah, buenísimo, se ahoga uno o se ahoga el otro. No. Agarrarse de una cuerda... Claro, usted habrá tenido la precaución de llevar, junto con la manta, la brújula, el devolver, las bengalas y el mate. Los barcos están llenos de cuerdas, Dios mío, si hay algo que sobra en los barcos. Sí, sí, sí. Yo, mire, estuve en muchos barcos, estuve en buquebus varias veces y te juro que no vi una cuerda por ningún lado, vi un montón de cosas. Sí, las tiene. Que se dio, eh, chocolatines suizos, botellas de whisky, niños, pero cuerda no vi ninguna. Sí, las tiene para amarrar al puerto. Al puerto, para que no se le escape el continente. Para que no se le escape. Están siempre atados. Acá, eh, decía algo acerca de la conducta en el bote salvavidas. Suponga que... Hay un escalafón, eh. Ah, hay que ver la cosa. Suponga que subimos varios en un bote salvavidas. Muy bien, lo encontramos, ¿qué tal? Eh, antes que nada me voy a presentar, eh, bueno. Dice, en un bote salvavidas usa las raciones con moderación. ¿Hay raciones? Sí, porque están en el fondo, tienen un... No me digas. Como una tapa de plástico, pongámosle. Sanguchito. No, hay raciones. Son raciones, claro, sanguchito. Yo lo primero que hago cuando subo en un fenómeno. ¿Qué? ¿Qué hay para morfar? No, no, vamos a ver. A ver. Somos 20. Somos 20. Mesura con el Marroco. Pero bueno, por eso. Vamos a repartirlo. Hay raciones que para dos noches. Usa las raciones con moderación. Es decir, porque hay gente que lo primero que hace, no termina de subirse al bote salvavidas, como eso que suben al buque bus y enseguida interesan para comprarse un sándwich. Y al ferozó. No terminaron ni de sentarse. Bueno, igual. Son todos nuestros planteles. Se suben ahí y dicen, bueno, a ver dónde está el fondo. Muchachos, sándwiches. No. Y empiezan a comer. No. No, eso... Le abre el apetito, el estrés le abre el apetito. Es para después, es para que no nos muramos de hambre. Dice, usa bengalas. ¿Más bengalas? Sí, solo cuando es evidente que llamará la atención de un rescatista. No porque sí. Ah, qué onda, ¿no? Bien. No. Acurrúquense para mantenerse caliente. Sí. Venga, señorita. Somos 20. Vayan a un lugar. Somos 20. Organiza turnos de vigilancia. ¿Quién va a venir a afanar? No, no, señor. Tiene que vigilar si no viene. ¿Quién va a venir a afanar un bote salvavidas en medio del océano? Mire, está pasando de todo. No, pero pasa cualquier cosa. Sí. Hoy la cosa sabe cómo está, ¿no? No, pero escúcheme. Ah, lo primero que hago es que vigilar acá. No, usted está en alta mar, vigila por si lo vienen a salvar a alguno. No, y vigilar entre nosotros también. Porque aprovechando la situación, por ahí te bolsiquean. ¿Quién lo va a bolsiquear? A mí me afanaron, en el último naufragio me afanaron 60 mangos. Y yo dije, nadie se mueva. ¿Pero no sabrá a dónde se van a mover? Me hicieron 60 mangos. Y no me digan que fue uno de afuera. Mire, es importante en una situación así de convivencia extrema, como lo es el Nuno Traste, ¿cómo le va? Sí. ¿Y respetar? Ah, sí. A los ancianos. No. Ah, no, a los ancianos no. Sí, no, sí, a los ancianos los tiene que respetar, pero... Ah, sí, sí, lo respeto, lo respeto. No, sí, lo respeto, pero... No tiene cansancio, se me sentó encima. No, aunque... Hay que acurrucarse. Yo no me voy a acurrucar encima de un anciano. Sí, sí, señora, se tiene que acurrucar. Le da calorcito y usted a él o a ella. Bueno. ¿Cómo se aprovecha la situación usted, eh? Hay que establecer un líder. En general aparece un líder natural. Ah, sí. Un líder natural. Compañeros. Bueno. Y entonces, seguir las directivas de ese líder. Se van a dar algunas situaciones de disputa. Ajá, sí. De... ¿Qué te venís a pensar acá el que manda soy yo? Claro, y ese tipo de cosas. ¿Quién es menos? Vamos a ver quién es menos. Yo, capitán. No, 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 no es así. Lo mejor es cantar. No, no, no es que... Capitán. Cantepri no es. Eh... Su capitán. No, no. Tercero del capitán. Último para limpiar el barco. Tienes que tomar la responsabilidad. Pri para comer. Último para ser guano. No, 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 no. No puede ser así. Pri para currucarme con la pechuguana. No. Nos vamos a morir todos. Último. Último. Mire que se han dado situaciones que ante una persona muy molesta para la supervivencia. Ah, lo... Sí. Sí. Ah, sí. Sí. Yo voto... No se entera nadie, ¿eh? Porque al señor Rabufetti... Sí. Eh... Chau. Chau qué. Estoy saludando a uno de ellos. No, señor. Bueno, otros consejos. Mantén... Dice... Organiza turno de vigilancia. Recolecta agua de lluvia. Sí, no vaya a tomar agua de mar. Para lavarse la cabeza, sí. No, señor. Yo siempre junto. Yo siempre junto. Porque... Mike, nos rescatan, no voy a andar con estos pelos. Es para tomar... Si usted toma el agua de mar... Se muere, ¿no? Chau. El que sueña que se muere, se muere. Sí, sí, sí. ¿Por qué chau? Es... Yo tomaría agua. Eso debe ser una leyenda. No, no, el agua... Te vuelve loco, ¿no? El agua de mar. No, no se vuelve loco. Sí, sí, te vuelve loco. A mí me dijo Rolón que el 70% de los tipos que lo van a ver al consultorio es porque tomaron agua de mar. ¿Qué? Tragaron agua en la plaza. Y el tiempo tambaleando, ¿eh? Con los ojos medio extraviables. Y le dice, doctor, le dice, tomé agua de mar. ¡Yi! Sí, sí. Caña, agua de mar. Será la marca de la Ginebra. Entonces Rolón le empieza a preguntar, qué sé yo, ¿no? Bien. Después, otras cosas. Trata cualquier herida lo mejor que puedas. ¿Cómo? Había heridas. Si nadie tiene una herida, abre una herida para poder tratarla. Mantén tu determinación. Eso es importante. Claro. Usted decide algo. No puede ser indeterminado. Sí, si titubea. Ah, yo creo que tenía que ver con una cuestión de análisis gramatical. El más determinado es quien sobrevive a difíciles condiciones, bla, bla, bla. Sí. ¿Quién es acá el más determinado? El líder. Él. El líder, él. Y el más indeterminado, uno. Si no puedes encontrar un bote, ya lo había. Bueno, hubiera empezado por ahí. ¡Eh! Me dice lo que tengo que hacer cuando estoy en el bote y después al final... Si no puedo encontrar un bote, bueno, si no puedo encontrar un bote... ¿Sobre qué flotamos? ...busca la siguiente mejor cosa. Como por ejemplo... Sí, esta. ¿Cuál es? La siguiente mejor cosa... Sí. Mire, ser la siguiente mejor cosa, amor... ...de cualquier ítem. Dice, le dice usted a su novia, agarrándole la pera. ¿Cuál es la siguiente mejor cosa después de un bote salvavidas, eh? Bueno, y ella le contesta lo mismo que usted. Por ejemplo, es una balsa salvavidas. ¡Uh! Objetos del barco. Sí. Restos flotantes. Por ejemplo... Todas esas pelotas... Por ejemplo, el capitán. No. Es parte del capitán que... No, ninguna parte. Señor, esas pelotas que estaban... Ah. ...que las tiran a la piscina en los cruceros, pelotas grandes... Claro. ...y responsables... Son del capitán, porque él jugaba mucho en la piscina. ¿Todas esas pelotas son del capitán? Todas esas pelotas son del capitán, es un... ...y jugaba él. Bueno, entonces usa las pelotas del capitán... Ahí está. ...como reemplazo. Se agarra bien fuerte... Sí. ...y por ahí lo conducen al África. Y se salva. Eh... Después... Algunos datos adicionales. Estar en agua fría causará... Frío. Hipotermia, no frío. Sí, hipotermia. Hipotermia. Ah. Es una fea interfermedad, ¿no? Sí. No, es frío, mucho frío. ¡Eh! No, es el hipo. Ah. Eh... La hipotermia... ¡Eh! Te provocará ganas de dormir. ¿Qué ganas de dormir? Me agarraron justo. No, es hipotermia. ¿No se llama sueño, eso? No. No duermo hace tres noches. ¿Tengo sueño? ¿O tengo... Ando con una gana de dormir? No, dulces... Qué raro esto, ¿no? Dulces hipotermias, le dice cuando se va a dormir. Si te quedas dormido o caes inconsciente, corres el riesgo de ahogarte, claro, especialmente si estás adentro del agua. Sí, porque usted se duerme y no se da cuenta que se está ahogando. No, claro, se empieza a soñar que está en cualquier otro lado y no nada. Ahora, después, el agua fría es peligrosa, ¿eh? Uno en agua muy fría puede durar tres minutos. Tus manos y dedos se adormecerán muy rápidamente. Incluso no te podés abrochar. ¿Qué cosa? Si no tengo nada para abrochar. El chaleco salvavilla, señor. Ah. Así que... Bueno. ¿Cómo se calienta uno en el mar? No sé, señor. No sé. ¿Cómo no sabe? Si usted da los consejos. Eh... No, no sé. Si eres una persona que viaja por mar constantemente, lleva también la bolsa... Vendemos... Se venden bolsas de supervivencia. No es barata, ¿eh? Pero tiene de todo. Es de supervivencia y es cara. Es de todo para el superviviente. Es de todo peor. Plata tiene también. ¿Y para qué tiene plata? En la bolsa de supervivencia y porque por ahí usted se salva, llega a un lugar extraño y... ¿Qué va a decir la gente? Bueno. Las ratas. ¿Las ratas qué pasa? Las ratas. No pueden predecir el futuro. Abandonan el barco porque se dice que las ratas abandonan el barco antes. Entonces... Es verdad eso. Hay gente que incluso llega a una rata... A ver si se le escapa. A una rata y la tiene ahí en el camarote. Cuando la rata se escapa, el tipo se va. Y se salva del naufragio. Bueno, parece que esto no es verdad, ¿eh? No es verdad. Abandonan el barco por miedo porque viven en los lugares de la nave donde el agua ingresa primero. Bueno, pero entonces... ¿Qué? Suben las ratas. Suben las ratas cuando ya se está hundiendo el barco. No anticipan nada. No, se van del barco. No sé en dónde. ¿A dónde? No sé. No sabe la rata dónde iré. No sabe la rata, no. Ataques de tiburones. Cuidado, porque usted... Por ahí se junta el hambre con las ganas de comer del tiburón. Usted se cae al agua, se agarra a ponerle una cosa flotante. Por ejemplo, esta. Puede ser. Y está ahí, bueno, salvado el hombre, dice usted. Ahora solamente me queda esperar que me vengan a rescatar. Tiene su silbato, por ahí toca pito, toca pito. Tiene todo, bengala, todo. Tiene eso. El barco no. O mejor dicho, entonces... Tiburones. Un tiburón. Un tiburón. De tanto tocar pito... Lo llama. Lo llama. El tiburón siente la vibración. Sí, le gusta. Y dice... Para mí que por acá hay un naufragio, sino que va a haber un partido de fuego. Y acu... ¿Sabe cómo se pone? Sí, el tiburón va, va. Donde ve el... Oye el pito, va, va, lo que sé yo, lo ve a usted. Chao. Y se lo morfa. Pero no hay algo, no hay una medida precautoria. Porque... Sin embargo, son raros los ataques de tiburones. ¿Cómo son raros? El tipo te ataca andando para atrás. ¿Qué señor? Son... ¿Qué hace? Es poco probable. Nada, cabeza abajo. ¿Qué es? Raro en estos informes significa poco probable. Infrecuente, ¿no? Infrecuente. La única razón por la que los ataques de los tiburones se vuelven titulares de los medios es porque deben ser tiburones oficialistas. Es que... O porque ocurren con rareza, claro. Claro. ¿Por qué noticia? Si se comieran los tiburones 5 o 6 tipos, ya no saldrían ni en la última página. Además tiene dos noticias, la del naufragio y la de los tiburones. Claro. Si los tiburones están dando vueltas o rozando el bote salva vidas, evita entrar en pánico. Claro. Otra vez. ¿Quién va a tener miedo? Sí, no. Yo cuando veo que los tiburones están rozando y dando vueltas alrededor de mí, digo, no voy a tener miedo. No, no. ¿De qué voy a tener miedo? Mantiene la calma como puede. ¿No sirve tirarle las provisiones que llevan? Mantengo la calma del desmayado. Sí, sí. En ese caso, porque inmediatamente pierdo el conocimiento. ¿Por qué no le tiran los sanguchitos esos que tienen abajo de...? Bueno, no, porque quieren más. Después de ser... El tiburón es insaciable. Ahora le tiran un sanguchito y después vienen de nuevo. ¡Va, va, va! Y el quinto sanguchito sos vos. Bueno. Y todo así. Y todo así. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a sacar un pasaje. Para el Titanic. Muy bien. Para New York. Primera clase, por favor. Primera clase. Bueno, mejor de tercera clase. Tercera clase es lo primero que se hunde en caso de un naufragio. No, no, bueno, sos del Titanic, vos. Vengo porque me han dicho que este barco no se hundía. El Titanic. Sí. Así que, como yo antes, hasta ahora, nunca viajé en barco porque tenía miedo de un naufragio. Pero justamente... No. Me han dicho que este barco... Sí, vino al lugar indicado. Claro que sí. Vamos a iniciar un viaje. Sí, me imagino. Se trata de un barco. Está en el puerto. Yo eso es lo que vi. Navegaremos... ¿Qué se cree? Que pensé que era un casino. Parece. Navegaremos entre témpanos. Ajá. Y vamos con orquesta. Es una orquesta... Con todo incluido. Ahí... Bueno, no me importan todos esos detalles. Le estoy pidiendo un pasaje de tercera. Bueno, sí lo hace. ¿Es usted solo? Sí, estoy solo. Ah, va a viajar solo. Estoy solo. Bueno, muy bien. ¿Cuánto es? 65 mil pesos. No puede pagar en cuotas, ¿eh? Me temo que ya zarpó. Lo perdí por un minuto. Qué mala suerte tengo. Bueno, en el próximo viaje. ¿El próximo viaje del Titanic? Sí, sí. Usted es invitado. Soy el primero. Bueno, muchas gracias. Usted es mi invitado. Muchas gracias, capitán. Adiós. 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 Mirá, mirá. Un témpano. ¿Eso es un témpano? Sí. Pero no te preocupes. Lo voy a enfrentar directamente. Total, este barco no se une. Dale con todo. Eh, lo agarro bien en el medio y lo dejamos con Rolito. Sí. Gabriel Rolito. Allá voy. Isever. Pausa. Aplausos. 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 Gracias.